y escucharon lo que dijo don juan montenegro dice que el ganado criollo sacado por él mismo no lo vende porque él ya sabe lo que tiene un ganado seleccionado para carne y para leche con doble propósito ahí tenemos una de las mejores vacas la puna siempre he vivido enamorado de esa vaca una vaca muy buena parentera con doble propósito leche en carne una vaca muy mansita este un toro criollo este braman rojo sacado por el propio juan montenegro en su finca un toro que ha dado buena vaca buenos terneros un ganado muy gordo muy alimentado allá están nuestras bestias hicimos un recorrido de la finca los montenegro en el zapote hasta la finca a las mesas vean ese semental que corto un productor vean que preciosas planicias vamos a ver si me puedo acercar a mi favorita la puna vean que mansita la puna acá la tenemos una de las mejores vacas parenderas vean que mansita la puna acá el muñeco muy mansita no ha lastimado a nadie nunca este toro es manso entonces ahí tenemos a don juan orgulloso de su toro criollo jajaja este toro doctor dígame estos fueron los chavales los que hicieron esta travesura ajá este toro era cachudo como la vaquilla que descornamos en esa porra correcto asi era el cacho mismo hombre pero bueno de comer en serio descornamos este toro descornamos entonces como ya estaba cachudo entonces quedo en los troncos de los cachos asi como la vaquilla cada vaquilla mire asi va a quedar asi va a quedar como los cachos del toro esta vaquilla negra es hermana de ese toro por el toro hermana de ese toro es vean esa gran vaca negra esa ejemplar me lo imagino que esta cubierta si ya esta cubierta nos explica aqui don juan montenegro que ese toro tenia grandes cuernos pero ya fue descornado vemos el ganado como se va a acuar una de las mejores fincas que yo he visto en la concordia una finca rendidora productora y